Futuros cracks del fútbol recibieron medallas y diplomas de manos de la senadora estatal Nelly Pooh al culminar con éxito el Soccer Camp organizado por Garfield United que encabeza a Romy Herrera y que cuenta con el respaldo del concejal de esta ciudad, Joe Delaney. Más de 40 niños ansiosos de aprender los secretos del fútbol llegaban hasta aquí todos los días durante dos semanas para ponerse a orden desde el profesor Walter Bustamante, técnico peruano de amplia trayectoria profesional. En este campamento que hemos tenido estas dos semanas hay muchachos que la verdad me han impresionado mayormente pues los campamentos se hacen para que los muchachos se diviertan más que nada también pero me ha sorprendido la calidad de unos, estamos hablando de unos 8 o 10 muchachitos que verdad, verdaderamente trabajándolos bien se puede conseguir algo para ellos. Garfield United es una organización nueva cuyo objetivo es servir a la comunidad. Su director, el peruano Romy Herrera, se mostró feliz por el éxito del Soccer Camp. Estamos contentos, contentos por compartir con los niños en esta actividad donde podemos demostrar que realmente podemos hacer algo entre la comunidad y la ciudad. El soccer o el fútbol como lo llamamos nosotros es muy importante poderlo desarrollar. Tenemos los campos, tenemos profesionales como el profesor Walter Bustamante y sus asistentes, sus coaches que nos han acompañado en estas dos últimas semanas. Y esperamos pues que podamos contar en el próximo año con más niños y también con más tiempo en las canchas. Ya ustedes escucharon que nuestro pasado alcalde y hoy concejal, George Delaney, nos ha prometido que podemos extender dos semanas más para el mes de agosto. Y Dios mediante pues estaremos otra vez disfrutando con los niños en este deporte.